Muy buenas, por petición de muchos de mis suscriptores, me han pedido que haga tips de cómo sentar a un perro, cómo tumbar a un perro, el aquí, el quieto, y entonces haré unos determinados vídeos, no muy largos, porque los muy muy largos muchos no lo ven, con lo cual haré de 2-3 minutos, por cada tip será de un ejercicio. Así que el que vamos a aprender hoy es cómo sentar a un perrete, no soy educadora, no soy adiestradora, pero me enseñaron a hacerlo con set y ahora os lo voy a enseñar con la nat. Entonces vamos a ver cómo sentar a un perrete con premios. Importante es, cuando un cachorrito no sabe hacer los ejercicios, no es bueno que en la calle haya mucha gente, muchos perros, porque no os va a hacer caso, siempre tiene que ser un sitio apartado, que no tenga distracciones, que te haga solamente caso a ti, y entonces, eso en primer lugar, un sitio apartado, y luego lo más importante es que sea con entusiasmo, con alegría, que sea un juego para el perrete, y sobre todo con premios, que yo tengo, estoy llena de premios. Eso es lo más importante, que sepa el perrete que si nos va a hacer caso, va a tener una consecuencia, que es un premio, ¿vale? Así que vamos a ello. Ven aquí, Anad. Yo lo que hago es súper sencillo, súper sencillo. Tú coges el premio y lo que tienes que hacer es ponérselo aquí, en la nariz. Ponérselo alto para que haga el gesto de sentarse, ¿vale? Entonces hay que ponerle el premio justo aquí. Mirad, ven, ven Anad. ¿Lo veis? Se lo pongo aquí, muy bien, sienta. Y decirle siempre la palabra del ejercicio que estáis haciendo, que estáis ejercitando, ¿vale? Ven aquí, vamos, ven aquí, ahora. Le pongo el premio aquí, en la nariz. Venga. Muy bien, sienta. Muy bien, muy bien. Es que es súper sencillo. Probarlo porque es que os va a salir seguro que seguro, ¿eh? Vamos a repetirlo. Ven Anad, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, sienta. Pues es así de sencillo. Realmente es que no hay más. Vamos a ver si os ha gustado el vídeo. Probarlo con vuestros perretes y me lo comentáis, ¿de acuerdo? Venga, os contestaré a todos. Hasta luego.